Original de Santa Rosa de Lina, y muchos nos van a decir no, y decimos celebramos por fe. Yo tengo fe a Santa Rosa de Lina. Hay veces esa fe, es una fe que está basada en obras, como dice San Pablo. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. ¿Qué hacemos por ejemplo? Venimos desde muy lejos, muchas personas. ¿Qué hacemos por nuestro pueblo? ¿Qué hacemos por la imagen de Santa Rosa de Lina? ¿Por qué de repente no hacemos un anda mejor? Le podemos decir yo tengo fe a Santa Rosa de Lina, le voy a hacer un anda mejor. ¿O qué hacemos por nuestra capilla? Alguien se ha dicho de repente y se ha preguntado, yo voy a dotar por ejemplo una mesa para la iglesia y no prestarnos una carpeta de la escuela. O de repente voy a dotar sillas para que se puedan sentar ahí, o bancas. No tenemos nada, queridos hermanos. Gracias.